Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Explorando Ando, yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio. Está conmigo Mico, conductor Jorge Domínguez. Jorge, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, estamos aquí de nueva cuenta en este programa. La siguiente película la verdad es que es una fumada de inicio afín, pero pues me parece una idea loca y un poco ambientalista porque esta película trata del efecto que puede generar pues el consumo de drogas en entes o en seres vivos que no tienen ni la más remota noción de que es una droga y pues que también pueden tener por accidentalmente azares de la vida por vicisitudes pues acceso a cantidades estratosféricas de droga. En este caso el título de esta película es Cocaine Bear y es del año 2023. La verdad es que sí, o sea, desde los efectos negativos que causan estas sustancias tiradas libremente en un entorno salvaje, pues sí, está muy loca esta película. Bueno, es una idea muy rara, ¿no? Se supone que un avión se estrella lleno de cocaína, llega el oso y empieza a olerla. A inhalarla y se vuelve un super oso loco, totalmente fuera de control. Una bestia, pues sí, salvaje, pero más salvaje. Tiene la idea en una historia real, o sea, tiene trasfondo, vamos. Sí, sí. Pues bueno, tienes razón. Muchas veces hacemos cosas sin considerar las consecuencias de ello. Una de estas es el consumo de drogas, el tránsito, el transporte de drogas. A mí me sorprende cómo aún después de tantos años siguen existiendo las famosas o las llamadas mulas, ¿no? Que se meten la droga en las partes internas del cuerpo humano y aún que les dicen, oye, es que traes, no, no traigo, no es mío, espérame, pues está en tu cuerpo, ¿no? O sea, o espérame, está en tu maleta. Entonces, eso me genera un conflicto muy grande. Recuerdo esta película de Expreso de Medianoche, de 1979, si no mal recuerdo, una complicación ahí por justamente llevar o transportar droga. ¿Qué más? Y la última de esta lista, Los Dueños de la Calle, de 1991. Aquí, fíjate, Los Dueños de la Calle, está interesante, sale Cuba Ice, este actor que después de ser dramático se volvió un tanto cómico, me parece muy interesante. Habla más de la violencia que se vive en las calles y tiene de trasfondo este rol que juega la droga no tan abiertamente. Entonces, está interesante esta película, Los Dueños de la Calle, sale Ice, no me acuerdo, que es un actor, y el otro que me gusta es Cuba Honing Jr., también muy interesante, de sus primeras películas, Ice Cool, creo que se llama, ¿no? Ice Cool para el estilo, está interesante este cuadro. Y Cuba también impresionante en algunas de sus películas, lo recuerdo bastante en Jerry McBride, dame el cuan, dame el cuan. Dame el cuan, muy buen actor. Muy buena, está interesante esta película y otra con Robert De Niro también, en la que él es un buzo negro que está basado en una historia real. Entonces, podrían, películas mexicanas en este contexto, no viste. ¿Tú recuerdas alguna, Jorge? Fíjate, yo recuerdo, yo recuerdo, bueno, por ejemplo, esta del Infierno, que habla justamente de dos hermanos que están luchando por mantener el control del paso de la droga. El Infierno, una buena película, por cierto, que vale la pena observar. Hay una selección de cine mexicano, el cine mexicano que se hace en el centro del país, el cine mexicano que se hace en el norte del país y el cine mexicano que se hace para, para el público de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, le llaman cine latino o cine de origen latino que sí trae, trae mucho contenido de bandas que transportan droga de México hacia los Estados Unidos. Entonces, está la banda del carro rojo, por ejemplo, que son, bueno, cuando hubo una crisis en los años noventas del cine, comenzaron a salir videohomes. Entonces, los videohomes tuvieron ya un auge muy fuerte y se vendió todo ese mercado, o sea, fue el mercado hacia, hacia la población latina de los Estados Unidos, por eso les llama cine latino. Entonces, seguramente en las plataformas de Estados Unidos, o bueno, al final las plataformas de todo el mundo, ¿no? Pero que se consume más en Estados Unidos, debe haber un mundo, un mundo de películas. De títulos relacionados con las drogas y las adicciones. Bueno, amigos, pues ya se nos fue el tiempo, ya acabamos el programa de hoy. No se pierdan el de la próxima semana y suscríbanse al canal Estefania Franco Explorando Ando. También los invito a que me sigan en redes sociales y me comenten qué les pareció estas películas, si ya las vieron, qué les pareció. Cuando las vean, también mándenos sus comentarios. Me pueden seguir en Instagram, arroba wowfanny, W-O-W-F-A-N-Y. También estoy en Facebook como Estefanía Franco, La Fresita del Barrio. Pues, chicos, ya lo saben, vivan sin drogas. Es más... Pague de contado. Viva sin drogas. Definitivamente es lo mejor. Vive sin drogas. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!